la música rica, la música sabrosa, y se la vamos a dedicar a todos los clubes de baile, la gente que ya está empezando a abrir las ruedas, sí señor, vamos a velar la música de Cuba, todo mundo bailar. Charro, la voz. Ya lo escuchaste, vamos a bailar la música de Cuba, para el famoso Pollo Loco, para toda la gente de Incluso Santo Rico, para el amigo Leo, la gente que es un cubano, vamos a bailar la música de Cuba. Para el famoso Puchis, y toda la gente de Conquistador, sale. Para Alejandro Sánchez, Torres, venga el ritmo, aquí es donde empezamos a hacer el ritmo y el sabor, para el amigo Lore, señor Jorge Torres, y los chicos de Cuidado, a correr, se formó la bronca, para Sonido Tesoro Latino, Sonido Clase Colombiana, Sonido Payola, Alejandro TV, y toda la juventud son ideando, eh. Cogen por aquí, cogen por allá, toda la gente de Fonio 79, el famoso búho, que la jara viene de cerrar, todos los fierreros del peyón, ya llegó mi carnalito el búho de Tenayunca, hoy con quién, hecho en Chimalhuacán, esa noche el vicky del castillo y su hermana, a correr, se formó una bronca, esta noche es de Juan y Carlos, el famoso Payolas, ya presenta con nosotros, el famoso Carnes, organización Tugue, ya nos acompañan, dale, que la jara viene detrás, todas las bandas de barrientos, para mi carnalito el gato, hasta donde quiera que se encuentre, para mi jefe, el señor Rafael Morales, bandasero, mano de coraza. Chorro, la voz. Ándale para el Chorro, la voz. Aquí es donde empezamos a hacer el ritmo y el sabor, tu amigo de hoy. Chorro, la voz. Y su noche para el famoso búho, la gente de barrientos, en la Q Calamella. Esta noche el Carnes, el Payolas, siempre con sonido de cuani, para el cumbias, ándale Michuqui, para Chela, para Antonio, esta noche para Chavita, el Rafita de la Salsa, Sistema Michu, para el ingeniero de iluminación, el famoso Chato Mix, y todos los chame locos. Venga el ritmo, se abraza. Esta noche, mi compadre, latín basao. Ahora viene el pianito. Venga el piano. Cuba. Esta noche el sonido, Tibania, ese Yair, ese Dani, el famoso rey, ya nos acompaña esa noche, dale. Venga el ritmo, ahora. Ahora. Producción es Pegaso, el amigo Lalo Producciones, con más caché, Lalo Producciones, para el escandaloso, te van a desbaratar, tiro botella, venga el piano, venga el piano, venga el piano, churros, la voz. Esta noche, los arenales. Venga el ritmo, se abraza. Ahí va. Ajá. Vieron qué bonito. Para mi chaparrita, él y Liz, y la gente de Canapé. Porque rompemos mafres. Sí, señor. Estamos haciendo el ritmo para Chela. Para el Bernardo Guapan. Para la famosa nena. Ándale, mi nena. Agonícisa.